En este vídeo aprenderás las reglas básicas del fútbol, también conocido como soccer. El fútbol se juega en un campo rectangular, que mide entre 90 y 120 metros de largo y entre 45 y 90 metros de ancho. Hay dos porterías, una en cada extremo del campo. El campo está marcado con líneas blancas. Cada partido se juega entre dos equipos adversarios de 11 jugadores cada uno, durante dos tiempos que duran 45 minutos. El objetivo de los dos equipos es meter el balón dentro de la red del equipo contrario. Si un equipo lo logra, marca un gol. El portero de cada equipo permanece delante de la portería para protegerla. Si un jugador saca de juego el balón detrás de su propia línea de meta, se otorga un saque de esquina o córner. Si el balón cruza las líneas laterales del campo, se produce un saque de banda. Si al final del partido, ambos equipos tienen la misma puntuación, puede haber un tiempo suplementario. Esto depende del tipo de competición. El tiempo suplementario consiste en dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. Si los equipos tienen aún la misma puntuación después del tiempo suplementario, habrá una tanda de penaltis. Cinco jugadores de cada equipo son elegidos por cada entrenador. Se turnan para ejecutar el penalti, tirando a la portería protegida por el portero del equipo contrario. El equipo que anota más goles gana el partido. Solo los porteros tienen permitido tocar el balón con sus manos, en el área de penalti. El área de penalti es el rectángulo largo de 16 metros y medio de ancho frente a la portería. Los otros jugadores no pueden tocar el balón con las manos ni con los brazos. Cada partido tiene un árbitro responsable de que las reglas del juego sean respetadas. Dependiendo de la seriedad de una falta, el árbitro podrá emitir una tarjeta amarilla, una advertencia o una tarjeta roja, que sirve para expulsar a un jugador durante el tiempo que quede del partido. Dos tarjetas amarillas emitidas al mismo jugador equivalen a una tarjeta roja. El árbitro puede además emitir una falta sin el uso de una tarjeta. Si un jugador comete una falta en contra de un jugador adversario en su propia área de penalti, el árbitro habilita un penalti. De lo contrario, evitará un tiro libre a ser efectuado en el lugar de la falta. Ahora que ya conoces las reglas básicas del fútbol, es hora de jugar. ¡Suscríbete al canal!